Nolo, Guataúba, y el mejor, yo Se enciende la disco, puedo verla modelando Déjense llevar por el ritmo, siguen bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar y yo voy a hacer que baile Se enciende la disco, puedo verla modelando Déjense llevar por el ritmo, siguen bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar y yo voy a hacer que baile Ritón, dale rito Mami no se cortan tu guillaera Por la pasarela que te pasaste en la regla Tú sí estás bien buena, y esto me suena Que hay problemas en la disco Pues todos te miran y quieren bailar contigo Y tú come el pelo que juegas Y de lejos le pudea Dejándole saber a toito que tú estás conmigo Suelta, tú le das hasta abajo Suelta, la música te pone revuelta Tu casical y te ve bien violenta Le diste hasta abajo, revuelta Y suelta, tú le diste hasta abajo Suelta, mi música te pone revuelta Tu casical y te ve bien violenta Dale hasta abajo, revuelta Y suelta, mi puta Suelta, tú le das hasta abajo Suelta, mi música te pone revuelta Tu casical y te ve bien violenta Le diste hasta abajo, revuelta Y suelta, tú le diste hasta abajo Suelta, mi música te pone revuelta Tu casical y te ve bien violenta Dale hasta abajo, revuelta DJ Nelson Se enciende la disco Y puedo verla modelando Dejense llevar por el ritmo Sigan bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar Y no voy a hacer que baile Se enciende la disco Y puedo verla modelando Dejense llevar por el ritmo Sigan bailando No dejes que nadie hoy te pare Viniste a bailar Y yo voy a hacer que baile